Esta guitarra ya la conoce usted porque acompaña las canciones que Checo Padilla trae para usted. Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvides. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos, para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni pasar una brade con solos. El paso del dolor ha de encontrarnos, de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. Cariño como el nuestro es un castigo, que se lleva en el alma hasta la muerte. sí la norteñita cuál es tú naciste para mí y yo nací para ti pero para eso necesitas pareja ya está el dúo y amigos que los acompañan que somos sus seguros servidores tú naciste para mí y yo nací para ti como eslabón de cadenas para unirnos entre sí qué cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor unidos como cadena eslabón por el labo con qué placer te comparto este pobre corazón unidos como cadena eslabón por el labo por el amor que nos une si pediría vida eterna no nos podrían separar aunque la muerte quisiera qué cadena eslabón por el labo con qué placer te comparto este pobre corazón unidos como cadena eslabón por el labo sí no nos podrían separar no nos podrían separar no nos podrían separar cinco centímetros de ancho y quince de largo y con resistol pegas los dos extremos y después metes la siguiente tirita y la vuelves a pegar ¿Por eso uno por uno? Uno por uno, sí Cuesta mucho trabajo pero sí lucen muy bonitas esas cadenas de colores Si van combinadas les puedes poner de tres, cuatro colores diferentes y van uno tras otro lado de colores diferentes para que resalten Se usan mucho también en las escuelas para las fiestas patrias verde, blanco y rojo lucen maravillosas En las ofrendas para adornar la mesa donde vas a poner las fotografías y los alimentos que degustaban tus parientes pones un papel que le llaman como tipo papel picado pero es papel de china de colores está en naranja, en morado verdad y es interesante, entretenido ponerte a hacer yo sí he hecho con grequitas irle cortando ahí para que te quede exactamente con las figuras que quieres bien bonito No, yo creo que yo veía allá en Michoacán cuando mi mamá se ponía a hacer eso porque le tocaba donar a la iglesia a veces a una familia y veía que ponía ese papel en la mesa y lo doblaba y con tijera lo cortaba pero un paquetote y ahí nomás lo estiraba y salía todo no sé cómo le harían pero sí las figuras la cadena la tienes que hacer un eslabón ahí sí que eslabón por eslabón no lo puedes hacer de otra manera también para Semana Santa cuando hacen en algunas regiones la procesión y van haciendo las paradas también ponen cadenas de blanco con morado las que dice Checo han de ser serpentinas que las avientan de colores y eso sí no no es así lo que pasa es que Checo está diciendo de picar el papel para que salgan como las servilletitas que ponen en las ofrendas pero no creo que se puedan hacer por paquetes grandes tiene que ser mínimo o máximo mejor dicho de tres de tres hojas para poderlas picar porque las vas picando con la tijera y se multiplica lo que tú cortes además tiene que ser de diferente color que es como luz yo creo la que dice Checo es una que que empalmas hasta tres papeles y los vas doblando y los vas doblando y haces un montoncito así y luego lo estiras y queda como trencita pero se ve de colores bonito yo más bien creo que a lo que se refiere Checo es al papel crepe que así doblado cortas las tiras y después si las estiras y le das vueltecita para que quede como espiralita la la tira que es mucho más fácil que la cadena alguien empezó la costumbre y luego se volvió en todos los partidos muy disputados de fútbol el usar papel higiénico como serpentina era curiosísimo cuando empezó ya después se volvió común si le quitan el cartoncito el rollo y entonces desde ahí lo tiran y se despliega tres cuatro hileras más adelante no yo creo que más hasta la cancha llega ahí se ve el montonadero de papel que avienta a veces hasta es maldad porque las avientan los jugadores para que para molestarlos distrae si si este yo me acuerdo de que esa serpentina se le aventaba en cuando en la serenata cuando se acostumbran las serenatas en el en el kiosco no del pueblo no en el parquecito comprabas esa serpentina si te gustaba alguna chava se la aventabas y le caía en el hombro pero estamos hablando del papel higiénico no la serpentina había una que le soplabas y sale completita risada si si creo que les llaman espantasuegras esas no no hablamos del confeti que a veces tapizaba completamente la plaza en donde se acostumbraba en el carnaval si el problema era para los que limpiaban porque como se pega el confeti más en donde haya doquín para sacarlo olvídate ahora ya todos los salones de fiesta te prohíben echar confeti ha de ser por eso yo creo si es muy latoso era muy peligroso aspirarlo si accidentalmente si era costumbre maldosa arrojar a quienes iban pasando cuando unos para allá y otras para acá y iban platicando y entonces se les arrojaba en la cara el puño de confeti ah que latoso era que se te fuera uno y luego tenías que batallar para sacarlo a las que tenemos el cabello largo o peor a las que lo tienen largo y chino si les avientan confeti híjole se tienen que andar este revolcando la cabeza para que se salga todo oye recuerdas esa costumbre de que las mujeres guardaban los cascarones de huevo y dejaban un poquito un hoyito y por ahí le metían confeti y le ponían papel y en las fiestas se acostumbraba que hasta se coloreaba en las fiestas de ahí del rancho en el pueblo me acuerdo que una vez a un familiar mío lo metieron al bote pues por andarse portando mal y le dijeron que que tenía que barrer la plaza a otro día si quería salir andaba tomado y eso es escándalo y lo pusieron a recoger el confeti con un alambre y un piquito todo todo limpiecito limpiecito y eso fue su multa Chávez llevó como todo el día eran como unos 5 de los que con ojo pagaron su multa limpiando el parquecito pero no dejaron ni un confeti porque les dieron un alambrito porque nos lo hubieran picando pero eso es imposible eso es imposible trata de hacerlo y verás como no es posible a menos que sea un alfilercito y que le estés patinando con un alambrito es imposible ni siquiera cabe también sabes que era molesto que si tú no cubrías tu comida o tu bebida y te aventaban el confeti ya no te servía para nada de estar quitando el confeti uno por uno ya era de olvídalo mejor de por otro fíjate Héctor que esos en los jardines ahí pues en el que oscuro cortaban las este palmas de los árboles de los cocos o eso así las palmas esas grandes y barren revienes toda la basura esa la barren muy bien o sea que casi como quien dice son especiales escobas de varas si de las estas palmas de las de las palmeras completa si completita y nomás se van así y van recogiendo la basura muy rápido pero aquí en el centro he visto que ya tienen unas barredoras como camioncitos chiquitos que traen abajo como una especie de barredora que da vuelta como que aspira todo y cuando hacen aquí algún evento en el centro con esas limpian oye yo no creo que puedan quitar el confeti o que lo quieran quitar porque es un símbolo de fiesta de alegría de festejo incluso si hay personas que han llegado a estrenar algún carro y les avientan confeti globo serpentina para festejarlo y tocan una campana ajá también en las fiestas patrias como se utiliza el confeti fueron unos chamacos aquí al Zócalo y cuando regresaron viste todo el lugar por donde habían pasado por el pasillo por el baño por la cocina porque estaba todo lleno iban todavía regando incluso los de agua florida y de harina y huevos reales por la maldad la travesura y eso tiene años en la verbena del 15 de septiembre vende bueno ves a las personas que venden los huevos con torrecitas de las rejitas de los huevos ahí los acomodan y tiene montones de esas rejitas oye yo creo que lo divertido en mi caso no era tronar lo que trajera confeti y harina lo que fuera el huevo sino pegarle a la persona con el huevo y a veces no se rompía tenías que tronárselo así muy fuerte era un coscorrón no la cortesía era arriba de la cabeza de la chava apretarlo en tu mano y ya que desbaratado cayera para evitar el golpe si pero es que ese huevo si no lo rompes del ladito a veces es casi imposible romperlo así del piquito y te dan unos cocos con esa cosa pero de hecho si agarras un huevo por las dos partes y lo pones así paradito por mucho que lo aprietes no lo puedes romper no se rompe ahora está también muy concurrida la espuma y a sus derivados y la de globitos esa pistola o ese burbuja de burbujas eso si las burbujas y ahora hay pistolas que porque antes ya ves que le tenías que estar soplando a la burbuja en un arito no ahora hay pistolas que le aprietan y sale el montón de burbujas que no haber si os ya